Hoy, 26 de septiembre, seguimos conmemorando el tercer aniversario de la desaparición de estos estudiantes tan queridos por nuestra Universidad Iberoamericana. Es una pena que en todo este tiempo que ha pasado, no nos digan las autoridades dónde están nuestros jóvenes, porque esos jóvenes son también nuestros. Es el colmo que a pesar de tantos reclamos de sus padres, tantos reclamos de la sociedad, las autoridades sigan sin decirnos una palabra creíble. A nosotros no se nos olvida. La memoria es justo lo que nos constituye como pueblo y esta memoria jamás se nos olvidará. Esta memoria de esos hermanos, de esos compañeros, de esos 43 estudiantes, sigue reclamando a las autoridades por un Estado de justicia, de igualdad y de paz. Tres años. No olvidamos.